La única advertencia fue un rayo de luz en el cielo. Luego, ocurrió un impacto cósmico mayor que cualquier otro que los humanos hayan experimentado. La energía de la que hablamos haría ver a las bombas atómicas como fuegos artificiales. Un grupo de investigadores cree estar cerca de descubrir un asesino extraterrestre. Fue un evento catastrófico. Sucedió prácticamente de manera instantánea. Mientras intentan resolver uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Qué agente destructivo arrasó Norteamérica hace cerca de 13.000 años matando a muchos de los grandes animales del continente? ¿Por qué, al mismo tiempo, la primera civilización floreciente desapareció sin dejar rastro? Si esto no hubiera pasado, los mamuts aún existirían. ¿Un tiro perfecto proveniente del espacio exterior borró a los mamuts de la faz del continente? ¿Qué mató a los mamuts? Por más de un millón de años, los mamuts reinaron en los paisajes de Norteamérica. Las bestias más grandes del continente habían sobrevivido las peores glaciaciones y sequías que la naturaleza pudiera producir. Luego, hace cerca de 13.000 años, los mamuts desaparecieron. Los huesos encontrados son el testimonio de un golpe letal que no solo mató a los mamuts, sino a otras grandes bestias en Norteamérica. Hay pistas que sugieren que un acontecimiento cósmico causó su extinción. Ahora, un grupo diverso de geólogos, químicos y expertos en impactos cósmicos se reúnen y creen que se acercan a descubrir al culpable. Esta es la historia de cómo nace una nueva teoría. No ha sido probada y es muy controvertida. Como criminalistas intentando resolver un homicidio con la evidencia forense, intentan reconstruir un escenario catastrófico con el polvo. El equipo cree que hay evidencia clara de que los impactos afectan la vida en la Tierra. Pero, ¿en verdad han identificado a un asesino extraterrestre? ¿O su teoría no es más que algo de ciencia ficción? ¿Un evento cósmico extinguió a los mamuts y se puede esperar otro? Hace cerca de 13.000 años, una gran parte de Norteamérica estaba cubierta por hielo. El continente poco a poco se descongelaba al final de la última era glaciar. Más allá de las capas de hielo, pequeños grupos de cazadores, conocidos como gente de Clovis, acechaban a los mamuts con sus lanzas afiladas. Mientras los mamuts lanudos se refugiaban en las regiones gélidas, los mamuts colombinos se extendían en las regiones más cálidas en el sur. La mayoría de los científicos cree que la gente de Clovis había aparecido hacía menos de mil años, siguiendo a las especies de mamut y a otras presas. El registro geológico está lleno de sus clásicas lanzas afiladas. La primera evidencia de una cultura cazadora en el Nuevo Mundo. De pronto, inexplicablemente, todo empezó a cambiar. El clima sufrió un cambio negativo. La temperatura descendió, llevando a Norteamérica a una mini era del hielo. Casi al mismo tiempo, los mamuts y la cultura Clovis desaparecieron. Cuando la Tierra se calentó y los glaciares se derritieron, algo hizo que el clima se enfriara de nuevo. En Murray Springs, en el sur de Arizona, la extinción del mamut es tan obvia como esta línea oscura en la ribera conocida como la estera negra. Se cree que la estera es una capa de algas que creció luego de un cambio drástico en el medio ambiente. Exactamente en la base de la estera está la capa de extinción, donde huesos de mamut y de la gente de Clovis que los mataba se encuentran abundantemente. Dentro y encima de la estera negra, esta evidencia de hombres y bestias aparentemente desaparece. La base de la estera negra es como un techo donde toda la megafauna extinta llegó hasta el techo y luego desapareció. Quedó depositada como si alguien hubiera puesto una sábana aquí. El arqueólogo Vance Haynes ayudó a descubrir este sitio en los años 60. Pero aún sigue buscando la causa de la extinción sepultada justo debajo de esta estera negra. En ese punto tenemos la desaparición de los mamuts, mastodontes, caballos, bisontes, camellos, tigre, diente de sable. En un instante de tiempo geológico desaparecieron. Esto ha sido un misterio en mi mente durante décadas. Uno de los mamuts que el Dr. Haynes descubrió, conocido como Gran Eloise, parece que fue cazado por humanos, pero extrañamente su esqueleto fue cubierto por la estera negra antes de que los carroñeros pudieran esparcir sus huesos. El Dr. Haynes argumenta que cualquiera que haya sido la razón de su extinción debió haberlos golpeado en cuestión de semanas o meses luego de la muerte de Lois. La estera negra cubrió esos huesos poco después de que lo asesinaron o murió. Pudo haber sido uno de los últimos que la gente de Clovis mató. Sin embargo, lo interesante es que todos los que encontramos tienen la misma característica. Están cubiertos de negro. Algo pasó hace 12.900 años que no entendemos. Los científicos han intentado descifrar la gran extinción de los mamuts y otros mamíferos grandes durante 100 años. Pero hasta ahora nadie ha podido identificar al culpable. Una de las principales teorías es el cambio climático. Pero la pregunta sigue viva. ¿Qué fue lo que provocó este enfriamiento inexplicable? Los estudios del Dr. Haynes sugieren una causa más inmediata. Al parecer debieron ser cambios climáticos muy rápidos. En un instante de tiempo geológico habían desaparecido. La otra teoría sugiere que los mamuts se extinguieron por la sobrecacería de la gente de Clovis. Los mamuts sobrevivieron a diferentes ciclos. Cambios climáticos, del frío al calor, de lo húmedo a lo seco y viceversa. Sin extinguirse. Hasta que apareció la gente de Clovis. Y entonces desaparecieron muy rápido. Eso podría ser lo único diferente a lo que habían sobrevivido antes. Si esa gente no hubiera aparecido en Norteamérica, esos animales habrían sobrevivido. Posiblemente no se hubieran extinguido. Pero algunos creen que solo fue una coincidencia que luego de que llegaron los humanos, los mamuts desaparecieran. América es un gran continente y pensar que todos los animales fueron eliminados por un grupo de gente con lanzas no parece una explicación muy plausible para la abrupta extinción de estos animales. ¿Acaso es posible que otra fuerza más poderosa y desconocida provocara el cambio climático y sentenciara a muerte a estos animales? En 1998, el Dr. Bill Topping tenía esa idea, mientras examinaba fragmentos de piedra dejados por un cazador de Clovis, mientras hacía puntas de lanza. Incrustadas en los artefactos de 13.000 años de antigüedad, encontró pequeñas partículas metálicas que parecían haber penetrado en la piedra, como balas. Tuvo un presentimiento. Hace 13.000 años, no había una fuerza terrestre que pudiera generar la velocidad para penetrar la roca. Eso podría ser. Sin ser el investigador más convencional, cargó su escopeta con granos metálicos y empezó a experimentar. Casi siempre son los forasteros los que vienen a decir que esto no tiene sentido. Esto es emocionante. Algunos de los experimentos más importantes se hicieron en una cochera y no en un laboratorio costoso. Los granos metálicos abollaron la superficie de la piedra, pero no pudieron penetrar profundamente. La respuesta le vino a la mente de inmediato. Topping creyó que solo una explosión de proporciones cósmicas pudo haber creado la velocidad necesaria para penetrar las piedras de los Clovis. En ese momento lo supe. Tenía razón. Lo había descubierto. Un acontecimiento cósmico de grandes proporciones. Fin de la historia. Pero la historia apenas comenzaba. La evidencia del Dr. Topping fue rechazada por otros científicos. Creían que sus balas cósmicas eran sedimentos metálicos que se filtraron en los artefactos. Poco después, Topping terminó su investigación. Pero su radical idea comenzó una reacción en cadena de pequeños descubrimientos que se añaden a uno de los grandes misterios de la ciencia. Un investigador descubrió por casualidad la teoría de Topping y quedó intrigado por una posible conexión con un impacto cósmico en 1908. Un meteoro explotó en la atmósfera sobre la jungla siberiana. El impacto afectó cientos de kilómetros cuadrados de bosque. Muchos años después, fueron encontrados miles de micrometeoritos incrustados en los troncos de los árboles aplastados. ¿Acaso una explosión similar, pero más grande, pudo haber acabado con los mamuts? Uno por uno, un grupo ecléctico de científicos se une a la búsqueda del asesino extraterrestre. Buscando pistas que apoyen su nueva teoría, empieza una gran cacería cósmica. Si un impacto pudo terminar con los mamuts, los rastros del asesino podrían seguir en los colmillos. En la búsqueda de un asesino extraterrestre, los investigadores tienen que reconstruir una escena del crimen de hace 13.000 años, que se extiende en toda Norteamérica. Demostrar que un impacto cósmico terminó con los mamuts será un trabajo muy difícil. Lo que el geólogo Allen West necesitaba eran muchos colmillos de mamut. El rastro de huesos condujo a lugares extraños. En un almacén a las afueras de Calgary, Cuesta esperaba encontrar las huellas dactilares del asesino extraterrestre incrustadas en el marfil. En Canadá Fósiles, una de las compañías más grandes de Estados Unidos, los colmillos de mamut son limpiados, pulidos y vendidos. El mármol es recolectado por cazadores de fósiles en Alaska y Siberia. La antigüedad de los colmillos es desconocida, así que West tiene mucho trabajo. Debe investigar a cada uno con su pequeño y poderoso imán, buscando evidencia de una cubierta metálica. Tuve que investigar muchos colmillos, muchas cajas, colmillos pequeños y grandes. Perdí la cuenta luego de 20 toneladas con las que trabajé durante tres días. Luego de examinar una montaña de marfil, finalmente encontró la muestra A. Cuando pasé el imán y se quedó pegado, sentí una gran emoción, como si hubiera notado un touchdown. Pero pensé que si el vendedor sabía lo emocionado que estaba, tal vez no quisiera venderlo, así que tuve que contenerme. West encontró lo que parecían ser micrometeoritos en cuatro colmillos. Pero no fue sino hasta que descubrió un colmillo de 3.5 metros repleto de metal, que se convenció de un bombardeo cósmico letal. Ahí estaban, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas en el colmillo. Si un mamut estaba parado cuando sucedió el acontecimiento, debió haber sido muy devastador. Debieron ser miles de piezas golpeando a este animal. Aún así, West necesitaba determinar el tiempo de la muerte para relacionar a estos mamuts con un posible impacto cósmico. Extrajo muestras de marfil para analizarlas en el laboratorio. Si los colmillos tienen 13.000 años de antigüedad, y las piezas metálicas resultan ser micrometeoritos, todos los mamuts podrían ser víctimas del mismo asesino. Con otro proveedor de fósiles, West consigue un cráneo de bisonte que parece tener proyectiles muy similares. Luego surge otra pista en la capa de extinción. Los huesos de un caballo de la era Clovis fueron exhumados en una ribera en las llanuras canadienses. Aunque la datación de restos de fósiles con radiocarbono tiene un gran margen de error, el cráneo de 13.000 años de antigüedad, cubierto de cieno, era como una cápsula de tiempo con posible evidencia microscópica de la época del supuesto impacto cósmico. Pero para demostrar su arma extraterrestre, tendrá que probarlo más profundamente en un nivel atómico. Para identificar posibles rastros cósmicos en la capa de extinción, son bombardeadas muestras de la cabeza del caballo y de otros sitios Clovis por un rayo de partículas atómicas, exponiendo los elementos más básicos del suelo. Parece que los investigadores tuvieron suerte, encontrando grandes niveles de iridio, un metal raramente hallado en la Tierra, pero encontrado a menudo en meteoritos. Hace 20 años, cuando el iridio fue descubierto en la capa de extinción de 65 millones de años de antigüedad, ayudó a plantear la teoría de que un impacto cósmico y gigante mató a los dinosaurios. Millones de años después, los mamuts pudieron sufrir el mismo destino. Nunca se sabe. Cuando se sugirió por primera vez que hubo un impacto que mató a los dinosaurios, la gente dijo, no puede ser, pero de hecho así fue. La diferencia es que en la historia humana esto pasó ayer. Si resulta ser cierto, será un gran descubrimiento. Para demostrar un gran impacto continental, los investigadores recorren toda Norteamérica buscando evidencia extraterrestre en la capa de extinción. Como lo esperaban, hay concentraciones elevadas de iridio en otras zonas del continente. Sin embargo, el iridio por sí mismo no puede probar que hubo un impacto. En casos raros, puede concentrarse a través de procesos geológicos aquí en la Tierra. Para crear un argumento convincente, se necesita un arsenal de elementos cósmicos. Los investigadores recurren a la geoquímica Luan Becker, una experta en la microquímica de impactos extraterrestres. En su laboratorio, muele y calienta las muestras hasta obtener sus componentes químicos, buscando rastros de polvo de estrellas. Vemos cosas que no se pueden ver a simple vista. Aún así, para encontrar la aguja en el pajar y mostrar que no hay manera de que provenga de la Tierra, es algo intrigante poder hacerlo. No es algo que puedas hacer fácilmente. Mientras la posible mezcla cósmica se destila, revela un tono rojizo, un signo de que una sustancia extraña pudiera esconderse en los granos del polvo. De acuerdo a Becker, lo que encontró son fuleneros o buquiesferas, extrañas moléculas de carbono parecidas a pelotas de fútbol, con gas cósmico helio-3 atrapado adentro. Las buquiesferas se forman en la explosión de raras estrellas de carbono. Becker cree que la única manera de que lleguen a la Tierra es a través de un cometa o un asteroide. Las buquiesferas son polvo de estrella. Son muy frías. Cualquier cosa que pueda formarse en el empaque de una estrella, capturar lo que sea que haya en su medio ambiente y mantenerlo ahí durante millones de años, hasta que alguien como yo llegue y lo extraiga de la roca, lo abra y vea en su interior, es algo muy extraordinario. Mientras más buscaba a la doctora Becker, más buquiesferas se encontraba en la capa de tierra que databa del tiempo de la extinción de los mamuts. Impulsados por este nuevo descubrimiento, los investigadores confían más en que su teoría del impacto pueda ser reconocida. Pero las buquiesferas están en el centro de un gran debate. Muchos expertos se muestran escépticos respecto a ellas. ¿Se puede demostrar un gran impacto basados en evidencia que es muy pequeña como para poderse ver? Si tuviéramos evidencia que no tuviéramos que ver, sino probar y probar, me refiero a geoquímicamente, lo que hay en la piedra, entonces podríamos creerlo. Estamos fragmentando el polvo para estudiarlo. Esto es resultado del programa espacial y de explorar otros mundos. Estamos viendo cosas más detalladamente como jamás en la historia. Con las pistas del polvo espacial, el equipo cree tener un sospechoso en la escena del crimen. Pero hay un hueco en su teoría. Un impacto lo bastante poderoso como para diezmar a un continente debió haber dejado un cráter, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Hasta ser encontrado el punto de impacto, la pregunta permanece. Si en realidad algo golpeó la Tierra hace 13.000 años, ¿fue lo bastante grande para extinguir a los mamuts? Para tratar de resolver el misterio de 13.000 años de antigüedad sobre la extinción de los mamuts en Norteamérica, los investigadores siguen la pista de rastros potencialmente extraterrestres esparcidos en el continente. Intentan localizar el epicentro de lo que sospechan fue un impacto cósmico apocalíptico. Con las manchas del polvo extra, un escenario aterrador empieza a surgir. La energía de la que estamos hablando tal vez es 100 veces más poderosa que las bombas nucleares. La intensidad y el color serían increíbles. Porciones del proyectil, material derretido, todo eso siendo arrojado. Hablamos de millones de balas extendiéndose a lo largo de Norteamérica. Mientras el equipo busca posibles concentraciones de evidencia extraterrestre, los rastros los llevan a una zona potencial de impacto, un lugar en la región noreste del continente. Una región que en ese entonces estaba cubierta por el vasto glaciar Lorentide. El hecho de no haber encontrado el cráter de impacto empezó a tener sentido. ¿Es posible que la gruesa capa de hielo cubriera el impacto sobre la Tierra? Para probar su hipótesis recurren a una gran arma en el laboratorio de hipervelocidad de la NASA. Usando cuentas de vidrio para simular un cometa o asteroide, el geólogo planetario, el doctor Peter Schultz, dispara proyectiles a casi 19.000 kilómetros por hora en una habitación aislada para simular un impacto cósmico. Esto es un buen sospechoso. En un caso de homicidio, uno se enfoca en las probabilidades. Acontecimientos como este han pasado antes. Cada vez que hago un experimento, me imagino qué es lo que sucede. Si algo así pasó, entonces, ¿puede pasar de nuevo? ¿Somos las próximas víctimas? Se vuelve imperativo saber si esto en realidad pasó. Para el doctor Schultz, hay dos escenarios posibles para un impacto tan poderoso que no dejará un cráter obvio. Su primer disparo simula una explosión en el aire, donde momentos antes del impacto, el cometa o asteroide empieza a deshacerse y explota en bolas de fuego mientras arde en la atmósfera. Pueden ver cómo cae. Pequeños fragmentos. Es lo primero que golpea. Si estuviera cerca para verlo, sería lo último que verías. Genial. Es muy claro. Tenemos una nube de restos y la nube interactuó con la atmósfera calentándola tremendamente, chocando con la superficie, haciendo un cráter poco profundo con miles de pequeños impactos cerca de ahí. Y sería muy fácil durante poco tiempo en la Tierra, con toda esa agua y viento, borrar la evidencia. Y no queda nada, más que los rastros del desastre. Este experimento muestra que al expandir la energía en el punto de impacto, la explosión pudo haber dejado un cráter menos claro. Pero cuando la nube de restos se expande, las consecuencias no pueden ser menos mortales. A continuación, el Dr. Schultz prepara el cuarto para un impacto en un bloque de hielo, simulando una sección de tres kilómetros del glaciar Laurentide. Ah, lo destruimos. Pueden ver que casi no dejó cráter. El proyectil lo atravesó y golpeó el fondo, pero el cráter es poco profundo. Lo que descubrimos en el experimento es que el hielo actúa como un escudo. Absorbió mucha energía, mucho daño. Como resultado, es probable que la Tierra no haya sido dañada. El hielo pudo haberse despedazado y cuando el hielo se derritió, la evidencia pudo ocultarse perfectamente. Para los mamuts que estaban lejos de la zona de impacto, no es el primer golpe lo que cuenta, sino la ola devastadora de calor y metralla que se extendió desde el punto de impacto. Podemos ver cómo golpea, cómo se eleva la columna de humo esparciendo la energía y vemos grandes bloques que empiezan a romperse debido a la onda de choque. Cuando se piensa en un impacto, se piensa en ser golpeado por el proyectil. Creo que lo más peligroso es toda la energía que se expande llevando vapor, polvo, gas caliente, cubriendo la mayor parte de Norteamérica. Eso es lo más aterrador. Con el tiempo, la evidencia del impacto inmediato pudo haberse derretido. Pero cuando la ola de energía se extendió por el continente, debió haber dejado un sendero de restos. Investigando la capa de extinción de 13,000 años de antigüedad, los investigadores encontraron otra pista importante. Estaba trabajando en este lugar, filtrando en el sedimento y encontré algo duro. Cuando lo limpié, vi que era una pieza compleja de cristal negro. Podía ver sus caras brillantes y supe que era algo extraordinariamente raro. Nunca había visto nada parecido. El cristal negro son los restos de carbono derretido, lo que quedó de plantas y árboles severamente quemados. El equipo cree que el carbón cristalizado pudo haberse formado en la onda expansiva cuando se esparció desde la zona de impacto a velocidades supersónicas. Buscando más profundamente, un científico encontró otra posible conexión cósmica. Con un microscopio detector de electrones, el experto en meteoritos, el doctor Ted Bunch, descubrió granos de cuarzo incrustados en el cristal negro. Una pista que pudo haberse formado dentro del calor extremo de la onda expansiva. Vimos este cristal que tiene granos de cuarzo arriba y encima, lo que significa que atrapó de inmediato los granos de cuarzo. Es importante porque muestra que el cristal viajó en el aire. La ola se expande comprimiendo los gases atmosféricos delante de ella. Los árboles se derriten y con toda la turbulencia, el cuarzo se levantó como en un remolino y quedó incrustado. Cuando remueven la suciedad de la posible capa de extinción en lugares de todo el continente, otras formas misteriosas empiezan a emerger. Esférulas esponjosas, huecas y con carbono. El equipo sospecha que se formaron cuando el carbón derretido fue levantado por las altas velocidades de la tormenta causada por la explosión cósmica. Es posible que estas esférulas y el carbón cristalizado pudieran formarse en incendios forestales intensos o en erupciones volcánicas, así que el equipo necesitaba una conexión cósmica más fuerte. Lo que no sabían era que su más grande sorpresa estaba dentro de estas pequeñas esférulas negras. Pero para llegar ahí necesitarían las herramientas más precisas de nanotecnología. Dentro de un poderoso microscopio se coloca una astilla de carbón en un vacío y es expuesta a un rayo de electrones, revelando sus estructuras internas submicroscópicas. Inesperadamente aparecen millones de formaciones cristalinas. Parece que han encontrado la forma más pura y conocida del carbón, diamantes. Pero estas piedras preciosas tienen un tamaño microscópico. Mil de ellas juntas podrían ser del ancho de un cabello humano. Seguí mirando las imágenes y estudiándolas para ver si estaba, no sé, imaginando cosas. No había duda de que eran nanodiamantes. Estaba muy, pero muy emocionado. Los nanodiamantes son omnipresentes en el espacio, pero son muy raros en la Tierra, debido a las presiones extremas necesarias para producirlos. Hasta ahora, donde se han encontrado nanodiamantes, han estado vinculados a un encuentro cósmico. El descubrimiento de nanodiamantes ha sido un momento eureka. Creo que será muy difícil para los más grandes escépticos negar esta clase de evidencia de un impacto extraterrestre. Si estos nanodiamantes pueden ser verificados y se encuentran más de ellos en el continente, entonces el descubrimiento podría ser el nuevo haz bajo la manga del equipo. Con un grupo de evidencia incriminatoria para sustentar su teoría del impacto, estaban listos para enfrentar a los científicos escépticos y finalmente revelar su jugada. Tal vez nunca sepan la naturaleza exacta del asesino, pero un grupo de científicos ahora está convencido de que un día, hace cerca de 13.000 años, la vida para los humanos, los mamuts y otros animales en Norteamérica cambió para siempre. De acuerdo a su nueva teoría controvertida, un asteroide mortal o cometa de más de una milla de ancho entró a la atmósfera de la Tierra y alteró el curso de la historia con un solo golpe. Desde la Tierra, el proyectil apareció como un haz de luz mientras se acercaba a cerca de 150.000 kilómetros por hora. Explota de inmediato en el vasto glaciar con una fuerza varias veces mayor que todo el arsenal nuclear del mundo. Cualquier cosa lo bastante cerca al impacto de inmediato se vaporiza cuando la ola de calor lo golpea a temperaturas de más de 5.000 grados centígrados. Mientras se esparce, una nube llena de proyectiles avanza sobre el paisaje. Millones de toneladas de proyectiles arrojados a la atmósfera caen sobre Norteamérica. A horas del impacto inicial, buena parte del continente está bajo ataque. Para la gente de Clovis, los mamuts y los otros animales expuestos, debió ser un día infernal. Pero aunque parezca catastrófico, la mayoría de los expertos creen que el impacto por sí mismo no pudo haber matado a todos los mamuts de Norteamérica. En algunas áreas se han encontrado huesos de mamut cuya edad parece posterior al posible impacto hace 13.000 años. Para relacionar el impacto con la extinción, tiene que haber más que un golpe decisivo. El equipo sospecha que el impacto de cometa o asteroide desencadenó una serie de catástrofes ambientales. Primero, muchas regiones de Norteamérica fueron consumidas por grandes incendios. Luego, vino un enfriamiento de mil años. En el caos subsecuente, tal vez la última manada de mamuts dejó de existir. No pudo haber sido un solo golpe. A diferencia del impacto que mató a los dinosaurios, este fue más como una herida de úlcera. Para producir este tipo de cambio, se necesita un acontecimiento duradero que golpee en el lugar y tiempo justos y así provocar esta cadena de resultados. La teoría de que un impacto cósmico desencadenó una serie de desastres ambientales llevando a un cambio climático tiene sentido para el equipo de investigadores. Pero ahora tienen que encontrar la evidencia para sustentarlo. Cuando regresan a la probable capa de extinción, las primeras pistas empiezan a emerger. A donde quiera que van, el equipo reporta grandes cantidades de hollín y carboncillo. Evidencia probable de que el impacto provocó una oleada de incendios que arrasaron el continente. Científicos que estudian núcleos de hielo en Groenlandia agregaron otra pieza al rompecabezas. El hielo de 13.000 años de antigüedad está lleno de nitratos tóxicos y amonio. Una señal de que la atmósfera en el hemisferio norte pudo haber estado llena de humo y polvo. Hay otras explicaciones posibles para esta evidencia, como una serie de tormentas eléctricas que pudieron causar incendios en todo el continente. Pero eso no explicaría la presencia de los otros elementos que se sospecha que vinieron del espacio. De acuerdo a la teoría de impacto, cuando ya no quedó nada más que quemar, los mamuts y los cazadores de Clovis tuvieron que competir en un medio ambiente devastado. Los animales que sobrevivieron, en especial los grandes como los mamuts, los mastodontes, perezosos, debieron tener grandes dificultades para obtener comida suficiente para sobrevivir. El equipo cree que el continente había alcanzado un punto máximo y que la consecuencia final del impacto aún estaba por venir. Fue algo que afectó profundamente nuestro clima. Algo especial pasó que hizo que el clima cayera en picada. No fue un acontecimiento de uno, dos o tres años. Sucedió en un periodo de más de mil años. La vida es fuerte, la vida se recupera. Esto sugiere que muy poco pudo regresar. La posibilidad de que un impacto haya desencadenado un cambio climático no pasó desapercibida para el geólogo marino Jim Kenneth. Cuando escuché esta hipótesis, mi reacción inicial fue que podía tener sentido. Tenemos estas anomalías que de pronto son explicadas en mi opinión por este acontecimiento extraterrestre. El impacto cósmico que parece ser la pieza perdida que Kenneth ha estado buscando durante más de 30 años. En su laboratorio extrajo microorganismos de muestras de núcleo marino. Las calentó para aislar sus componentes químicos. después, las muestras fueron expuestas en un espectrómetro de masas. Con los datos biológicos recabados, Kenneth lee la vida de estos pequeños animales. Lo que deduce es que cerca de la fecha del probable impacto, los niveles de salinidad en el Golfo de México y en el Océano Atlántico se descontrolaron. La corriente de Norteamérica había cambiado su rumbo. Por alguna razón, la corriente normal de agua derretida del río Mississippi se había detenido. Casi al mismo tiempo, cerca de la orilla del glaciar, hubo un aumento de agua dulce que empezó a fluir al este, drenándose en el Océano Atlántico. Cuando los niveles de sal en la superficie del mar se diluyeron, esto pudo causar el bloqueo de la circulación termoalina del Atlántico. Las profundas corrientes de agua salada que liberan calor en la atmósfera y que regulan partes del clima de Norteamérica. Kenneth ahora cree que el causante más probable del cambio climático fue el supuesto impacto cósmico. Tenemos evidencias de que fue un golpe muy, pero muy fuerte sobre el sistema climático de la Tierra. Regresando a la zona de impacto, la pieza final de su teoría se acomoda en su lugar. Si el impacto golpeó la orilla del glaciar, pudo haber causado el colapso y el derretimiento del hielo y haber provocado el cambio en el clima. Puedo imaginar un escenario donde hay un golpe en el glaciar. Se rompe. Sería un impacto muy desafortunado. La ola expansiva atravesaría provocando la separación del glaciar, pero tuvo que suceder en el lugar correcto para causar ese tipo de consecuencias. Con un golpe perfecto en el hielo, su teoría, si es verdadera, podría resolver todos los misterios que rodean el cambio de hace 13.000 años. Pero cuando creían que su evidencia estaba acomodándose, reciben malas noticias. Llegan los resultados de los cuatro colmillos de mamut del proveedor canadiense. Aunque los fragmentos metálicos podrían ser extraterrestres, los resultados no son concluyentes. El metal pudo incrustarse mucho tiempo después de la muerte del mamut. También descubrieron que los colmillos datan de hace 35.000 años. Así que esos mamuts no pudieron morir por el impacto de hace 13.000 años. Lo cual crea otra pregunta interesante. Si estas eran balas cósmicas y todas golpearon los colmillos al mismo tiempo, ¿acaso hubo otro impacto 20.000 años antes? Un científico cree que puede haber una conexión. Su gran idea es que la Tierra puede ser la víctima de un ciclo repetitivo de destrucción cósmica. En el centro de su sospecha está la entidad más poderosa del universo. La evidencia de un impacto cósmico en Norteamérica hace solo 13.000 años hace surgir una posibilidad aterradora. Que estos acontecimientos drásticos son más comunes de lo que quisiéramos pensar. Tal vez estos acontecimientos suceden más frecuentemente. No hay duda de que estamos sujetos al capricho de estos acontecimientos cósmicos. En lugar de ser eventos aislados, el químico nuclear el Dr. Richard Firestone cree que el probable impacto que quizá acabó con los mamuts en Norteamérica fue el golpe más reciente en una serie de choques cósmicos. Esta idea surgió por la noticia de que los colmillos de mamut que se creía tenían metal extraterrestre son más viejos que el impacto de hace 13.000 años. Al principio fue muy frustrante encontrar un resultado que no concuerda con lo que uno espera. Era muy obvio que esto era un acontecimiento independiente que ocurrió hace 30 o 35.000 años. ¿Cuántos otros eventos sucedieron de los que no sabemos mucho? Entonces Firestone se da cuenta que el evento de hace 13.000 años y el de hace 35.000 tienen una simetría poco común con otro misterio geológico. Partículas transportadas en el espacio conocidas como rayos cósmicos constantemente entran a nuestra atmósfera e irradian la Tierra. Este flujo se mide a través del carbón radioactivo o radiocarbono. Analizando los datos Firestone vio que había incrementos inexplicables de carbono en el mismo tiempo de los dos probables impactos. Entonces pone su atención en un incremento más grande hace casi 45.000 años y el patrón empieza a tener sentido. Los impactos pudieron haber sido precedidos por una explosión mucho mayor. Una supernova las supernovas tal vez tienen la influencia más grande en la historia de la Tierra. Si la Tierra estuviera lo bastante cerca de la explosión de la supernova como lo estamos del Sol seríamos incinerados. La idea de Firestone es que hace cerca de 45.000 años una estrella agonizante implosionó a más de 100 años luz de distancia. El lado expuesto de la Tierra fue bañado por una dosis letal de radiación. Mucha gente habría muerto por la radiación y habría provocado muchas muertes instantáneas algo parecido a Hiroshima. Luego de la explosión inicial la ola expansiva de la supernova se propagaría hacia afuera afectando el equilibrio en el sistema solar. Una supernova puede reacomodar los objetos en nuestro sistema solar y cuando encuentra algo como un comete le da un empujón lo empuja un poco y ese impulso puede ser la diferencia entre darnos o no darnos. Firestone cree que la onda expansiva de la supernova pudo haber sacado a los asteroides o cometas de sus órbitas normales. Miles de años después estos proyectiles cósmicos pudieron haber golpeado la Tierra. La posibilidad de que una supernova distante pudiera mandar olas de destrucción hacia la Tierra es una idea escalofriante. Pero en este momento solo es algo hipotético. Hay poca información que lo sustente. Para los demás en el equipo de investigación el objeto de estudio es el impacto de hace 13.000 años. Años de investigación se centran en su teoría nueva y controvertida. La fuerza del caso es el hecho de que estamos encontrando varios restos del impacto en los diversos lugares donde hemos buscado. Claramente es un evento lo bastante fuerte como para afectar un continente muy grande. Ahora que han puesto todas sus evidencias sobre la mesa le toca a otros científicos intentar rebatirlas. Merece ser escuchada. Creo que al principio mucha gente será escéptica porque es una idea nueva. Creo que debe ser explotada. ¿Otra gente puede replicarlo? ¿Pueden encontrar el mismo tipo de evidencia? Son el tipo de preguntas que esperamos responder. Para estar seguros se necesitan varios niveles de evidencia. Ahora parece haber un nivel pero no es algo concluyente. La naturaleza nos lanza evidencia errada todo el tiempo. Por eso creo que es imperativo encontrar la evidencia que sea contundente. Incluso si la evidencia de un mayor impacto pasa la prueba la tarea más difícil será probar la relación entre el asesino cósmico y la extinción de los mamuts. Claramente esta es una idea muy provocadora. Cuando se habla de impactos que hayan tenido un efecto en la manera que la vida evolucionó en nuestro planeta será algo polémico pero hacer una observación así y no reportarla a la comunidad es algo que no justifica el por qué uno está en esto. Algunas evidencias son muy tentadoras pero la teoría destructora es un caso circunstancial. La teoría del cambio climático también lo es. Terminaremos con una tercera serie de evidencia circunstancial o con una que sea el argumento definitivo. Obviamente puede ser que todos estos factores hayan jugado un papel decisivo en la extinción. Descubrimientos recientes de esqueletos de mamut en algunas islas de Alaska y Siberia sugiere que el último ejemplar de estos animales haya vivido hasta hace 4.000 años. La datación de los huesos de mamut por radiocarbono es imprecisa pero la mayoría de los expertos concuerden que muchas de las manadas de mamuts y de otros grandes animales en Norteamérica desaparecieron extrañamente cerca de la fecha del supuesto impacto y de sus consecuencias. El misterio no es encontrar el último mamut viviente sino identificar el factor decisivo que marcó su destino. Estoy convencido de que hubo un impacto extraterrestre. Sigo pensando en las implicaciones el efecto que esto tuvo en los animales en la gente Clovis y en el clima. Creo que si no hubiera habido un impacto extraterrestre es casi seguro de que los mamuts habría sobrevivido más tiempo. Tal vez seguirían viviendo en Norteamérica hoy en día. El descubrimiento no sería el primer impacto cósmico. La diferencia es que este se encuentra muy cerca de nosotros. Los humanos pudieron haber estado ahí para experimentarlo. Cerca de la época en que pudo borrar todos los rastros de la gente de Clovis y desaparecerla. Esto es la clase de cosas que nadie espera que sean verdad. Y sin embargo hay muy pocas cosas de las que nos preocupamos que pudieran literalmente extinguir la especie. Esta es una de estas cosas. Si la teoría se sostiene tendrá implicaciones más allá de la historia de los mamuts. La vida en la Tierra ha sido afectada por estas catástrofes. Estas fuerzas enormes es lo que nos hace cambiar de dirección. Los mamíferos no hubieran prosperado sin el impacto que mató a los dinosaurios que eliminó nuestra competencia. ¿La vida podría cambiar de nuevo como respuesta a un impacto? ¿Los humanos podrían cambiar como respuesta a un impacto? Claro que sí, esto va a suceder. La Tierra parece destinada a otro choque cósmico y violento y podría llegar más pronto de lo que imaginamos. Nadie sabe cuándo ocurrirá en el futuro, pero cuando suceda será en cuestión de segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!